Ahora vamos a hablar del accidente que ocurrió pasada la medianoche sobre la carrera 30 muy cerca a las Américas donde al parecer hubo varios excesos, exceso de confianza, exceso de velocidad y exceso de licor porque en el momento que llegamos a verificar lo del accidente, llegaron también los bomberos y la policía nacional pues resulta que los cuatro ocupantes no se encontraban. Al verificar ya iban por lo menos 200, 300 metros hacia el oriente, la policía los persiguió, verificó y el carro estaba repleto de licor. Cuatro personas resultaron lesionadas, retuvieron al taxista que a esta hora se encuentra en Medicina Legal donde le realizan las pruebas de alcoholemia.